Nosotros confiamos en que así sea, estamos trabajando en las convenciones, aún hay asuntos pendientes, pero bueno, confiamos que en los próximos días se acerquen posiciones y llegar con dictámenes a partir del día 13. En ese día, hemos acordado para que se acercan. ¿Los resultados de este año de la elección del 5 de julio cambiaron de estado de la posición? ¿Tenieron la acción de las elecciones de la elección 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 de la elección? ¿Qué es lo que nos ha dado con responsabilidad y lo que iremos haciendo? También confiamos en que los representantes de otros partidos políticos estén tranquilos y relajados, que vayamos a la discusión con amplitud del criterio para poder llegar a seguir en ese país. Vaya senador, yo quiero preguntarle, ¿el candidato fue un factor fundamental para que su partido pudiera lograr esta interplancia, sobre todo en aquellos estados donde hubiera gobierno por muchos años, Durango, Tamaulipas, Veracruz, un factor importante de esta alianza con el PRD? Sin lugar a dudas, la contribución del PRD es un punto bancario. Las alianzas de Carlos van a quedarse. México es un país de contrastes, es un mosaico que requiere de la visión de todos los partidos políticos. Y en la medida que se construyan proyectos y programas de gobierno que incluyan más voces, más expresiones, habrá más posibilidades de truco en todas las elecciones. ¿Qué opinión tiene el presidente Fox que el PAN ya tiene candidata presidencial, que es Margarita Zavala? El presidente Fox está en su derecho de opinar como ciudadano mexicano, sobre lo que ocurre en los diversos partidos políticos. En la acción nacional lo tenemos perfectamente clara, la ruta que tenemos que seguir. El año 20 hay elecciones en el Estado de México, en Nayarit y en Coahuila. Y esa es la ocupación que ahora tiene el partido. Y hacia allá vamos a caminar. Afortunadamente hay muchos prospectos que pueden encabezar la candidatura del partido de acción nacional, pero la concentración está y estará en el 2 de día. O sea, entonces Margarita Zavala no tiene segura esa candidatura. Margarita Zavala es un muy buen elemento del partido de acción nacional, que tiene valores, que tiene atributos para ser valorados por la militancia. Hoy también se ha anotado Rafael Moreno Valle, algunos otros más. La mayoría de los comunistas, la opinión pública en lista también al presidente Ricardo Anaya. En fin, tenemos una amplitud de opciones con las cuales el partido de acción nacional en disciplina y en orden habrá de participar. Este resultado que se ha obtenido de una manera importante califica el trabajo de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, le da una fortaleza importante que con certeza habrá de dirigirla a obtener los resultados electorales en el 2017 y desde luego, una vez que concluya esto, estará a disposición del partido de acción nacional. ¿2017, 2018, PAN podría ir en alianza con Pérdida? Yo creo que el PAN debe de ir con el mayor número de alianzas con los partidos políticos, con la propia sociedad. Eso es lo que se está buscando, es lo deseable y hacia allá apunta el trabajo del PAN. ¿Cree que el PRI pudiera arrebatarles las gubernaturas que el partido de acción nacional ganó el 5 de junio? Un anunciado que van a poner varias informaciones y que en algunos estados piensan por aquí por otro. Nosotros esperamos que con madurez el PRI asuma la lección que ha dado el pueblo mexicano, que tengan la intención de darle la vuelta a la página y entrar a atender los asuntos de mayor importancia que actualmente nos tienen concentradas a las cámaras. Confiamos en que el PRI tenga una conducta objetiva, que no se convierta ahora en el partido de las informaciones, que sepa ser un buen ganador y también un buen terrorismo. A quien le tocó perder, le toca reconocer el triunfo de la sociedad. ¿Y el PAN defenderá todas sus ganancias? Vamos a defenderlo porque ya tenemos el respaldo ciudadano y lo que otorga la ciudadanía no se puede aspirar a quitarle la mesa. Fueron procesos pulcros, a pesar de la guerra sucia y de la estrategia de difamación y calumnia que emprendió el PRI, la sociedad no les compró esa difusión y salió a votar de una manera importante. Los resultados ahí están y lo único que le pedimos al PRI es sensatez, les pedimos cordura, que actúen con responsabilidad a la altura de lo que les está exigiendo el pueblo mexicano. Que respeten lo que ganó el PAN en las urnas y no lo vaya a ganar en la mesa. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, un apego estricto a derecho, que sepan reconocer triunfos, que entiendan que la democracia da oportunidades de ganar y genera condiciones de pérdida. La ciudadanía premia y castiga. Hoy los castigo a ellos y así lo deben de entender. Gracias, senador. Senador, ¿qué te gustaría preguntarle? Parece que la estrategia de presidencia en relación con el tema de matrimonios igualitarios no surgió efecto. Parece que incluso la sociedad le dio la espalda. No surgió efecto esta iniciativa que se presentó francamente con los grupos electorales en busca de ampliar el espectro del voto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, yo creo que fueron diversos factores los que influyeron en el resultado. Hay un gobierno terriblemente ineficiente, corrupto. La sociedad lo valoró. Algunas actuaciones del gobierno han sido bien calificadas, otras no tanto. La iniciativa que presentó el presidente Peña, sin número de dudas, es una iniciativa polémica que en algunos estados es bien recibida y en algunos otros es analizada con reserva. En fin, creo que son varios factores. El PRI estará haciendo su reflexión interna del por qué la sociedad no votó por ellos. Y nosotros, lo que nos corresponde ahora es responder con buenos gobiernos. Estamos en ruta en el 2018. Vamos a actuar con responsabilidad. Tenemos una dirigencia fuerte, un partido unido y eso es lo que nos vamos a hacer. Gracias. Perdón, preguntarle nada más el que no empezó a hacer la contratación. Sí, pues es lo que nosotros les hemos estado urgiendo desde el pasado periodo ordinario. Vamos a cumplir nosotros responsablemente con lo que nos corresponde. Estamos en esa ruta y esperemos que ellos también actúen con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.